Tenemos conectada a Aldana Adenis, que hace mucho, mucho que no la llamábamos, ¿sí? ¿Cómo estás, Aldana? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás, Aldana? ¿Cómo andás? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo están? Bien, por acá bien. Bueno, ¿Buenas Aires o Entre Ríos? Entre Ríos. No, 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 no puede ser esa pregunta. Bueno, Aldana, hace meses que no hablamos, pero ya más o menos se fue decantando lo que es el gobierno de Milley, y queremos que no hagas como un raconto de lo que está sucediendo con las medidas económicas. Tenemos media hora. Yo creo que va a dar pasaría para 48, pero bueno, lo que pueda, va, sucintamente. Sí, bueno, en definitiva parece, ¿no?, a veces que fue mucho más tiempo por la intensidad y la orágine de lo que viene pasando estos primeros meses del gobierno de Javier Milley. Creo que, en definitiva, una forma de pensar lo que está sucediendo es poner en perspectiva o en relación el sacrificio al que se está sometiendo el pueblo argentino en función de los resultados que se han obtenido, ¿no? Yo repasaba algunos datos ayer mientras se discutía respecto de los proyectos de privatización de aerolíneas argentinas, que parece un loop infinito, ¿no?, este vínculo del Estado con las empresas estatales y los distintos proyectos de país. Repasaba algunos números de estos meses. Tenemos un informe de CEPA sobre la dinámica laboral y empresarial de estos primeros meses. Entre noviembre del 2023 y junio del 2024 se perdieron 11.185 empresas, de las cuales el 99,5% son empresas de menos de 500 trabajadores, es decir, están englobadas en lo que es el mundo PyME. A su vez, en ese mismo periodo, se redujo un 2,3% de la cantidad de trabajadores registrados en esas unidades productivas. Estamos hablando de más de 230.000 despidos. Eso, en términos generales, en lo que está pasando en términos laborales y empresariales. Las consecuencias de esta recesión a la que empujó el Gobierno Nacional deliberadamente, recordemos allá en diciembre, con una fenomenal devaluación del tipo de cambio y, posteriormente, con un ajuste fiscal de unas características con poco precedente, podríamos decir. Eso es otro de los datos que repasaba, el ajuste fiscal que llevó a cabo este Gobierno. Indica que de cada 100 pesos ajustados, 26,5% lo pusieron los jubilados y pensionados, el gasto previsional, 23 pesos la obra pública, 14,4% los subsidios, que ahí tenemos la contracara. Digo, cuando hablamos de subsidios, hoy que aparecen tan recurrentemente en las discusiones que muestran la fragmentación al interior de la clase trabajadora, entre quienes son y no son, planeros y etcétera, esa discusión que parece no tener fin. Bueno, en ese 14,4% que aportaron los subsidios están las tarifas, están las tarifas de electricidad, gas y agua, están las tarifas de transporte, es decir, es una parte del ajuste que pagan no solo los sectores populares, sino fundamentalmente gran parte de la clase media argentina. Bueno, después tenemos 12 pesos de cada 100, ¿no?, en salarios y gastos de funcionamiento que tienen que ver con la licuación del salario de los trabajadores estatales, que es el que más ha sufrido en estos meses, 10,6% las prestaciones sociales, 6,8% las transferencias a provincias. Me preguntaba Francisco, Entre Ríos, Buenos Aires, bueno, acá no hay diferencia, todas las provincias de la Argentina han sufrido recortes muy significativos en las transferencias, y ni hablar, no me quiero olvidar del 3,7% que explican las universidades en una situación muy delicada en materia presupuestaria, que justo recién pensando en cuál es este proyecto y a dónde nos conduce, repasaba algunos datos sobre lo que significan las universidades en nuestro país, la importancia y la piedra angular que son en materia de movilidad social ascendente, podríamos decir, ¿no?, porque un salario, el salario cuando uno lo mira en función del nivel educativo, aquellas personas que acceden al título universitario tienen obviamente salarios que son comparativamente mucho más altos que aquellas personas que no, por lo tanto, la universidad cumple un rol muy importante en nuestro país y están siendo sistemáticamente atacadas por este gobierno. ¿Cuántas universidades hay en Entre Ríos, Aldana? No tengo el dato de cuántas son específicamente, pero tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos, está la UADR, bueno, por supuesto hay universidades privadas, pero Universidad Nacional está la UNER, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Tecnológica Nacional, la UADR, que es de la provincia, distribuidas en distintas localidades de la provincia, pero que cumplen un rol justamente en esto que mencionaba de igualadoras, un rol igualador y además un rol fundamental en lo que tiene que ver con el federalismo en nuestro país, ¿no? Las universidades por todos lados, como dijera en su momento, un dirigente del PRO son garantes de ese federalismo y del acceso a la educación. Yo tengo una frase que pinta la universidad y lo importante que es en el sistema no solo productivo, educativo, en todo lo que es Argentina, que el arquitecto argentino te hace, con un escarbadiente te hace una casa, el médico te crea el bypass, por ejemplo, Favaloro, y un abogado argentino te puede llegar a ser el juez de un juicio de Nuremberg. Sí, la verdad que la formación universitaria en nuestro país es de altísima calidad y es gratuita y es de acceso gratuito para todos y todas. Creo que eso un poco explica el ensañamiento con que algo que es provisto por el Estado, donde el Estado cumple un rol y de una manera excelente, digo, no porque no haya ningún problema en las universidades ni porque no haya que discutir su financiamiento y los salarios universitarios, digo, por esto que vos mencionas del nivel educativo que tienen las universidades, que bueno, no me quiero extender demasiado porque tampoco es mi ámbito, pero como egresada de la universidad pública no puedo más que estar agradecida y reconocer que el nivel al que nos tiene acostumbrado la universidad pública en la Argentina es espectacular. Dana, te hago una pregunta. ¿Qué te pasó a vos con el tema del presupuesto? ¿Cómo viste todo el tema del presupuesto? Bueno, respecto del presupuesto hay varias cuestiones para decir. Creo que en primer lugar en lo que tiene que ver con las proyecciones que son como la primera parte del mensaje del presupuesto, la verdad es que uno ve proyecciones un poco difíciles de creer, ¿no? Estamos hablando de una estimación de crecimiento del 5% para 2025, donde se habla que eso va a estar traccionado por la industria y el comercio, que son dos sectores particularmente afectados en este periodo. Con lo cual a partir de ahí se desprenden varias cuestiones en función de cuáles son las proyecciones para el año que viene. Después, me parece importante el tema de la regla fiscal, las implicancias que tiene esto, esto de la facultad para ajustar los gastos en función de cómo varíe la recaudación, tendiendo siempre a un déficit cero. En este caso, a diferencia de lo que fue la regla fiscal del año 2001, se incluye el déficit, el resultado financiero del sector público nacional. Me parece que esto le quita una característica fundamental del presupuesto, ¿no? De alguna manera establecer esta regla de que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reducir el gasto en función de cómo varíe la recaudación, me parece que le quita justamente la característica fundamental del presupuesto, que es una proyección de cuánto se va a gastar, digo, lo que aprueba... De lo que se va a gastar, o sea, ¿para qué existiría un presupuesto si después van a sacar el masomenómetro y regular el Ejecutivo? Exactamente. Obviamente siempre suceden, existen mecanismos de discrecionalidad mediante los cuales un Estado puede ampliar un presupuesto. Ahora, esta cuestión de práctica, que todo el presupuesto se somete a la regla fiscal, lo cierto es que le quita esa característica, hay como un desprecio por el presupuesto para los años próximos, ¿no? O sea, repite una discrecionalidad en el destino de recursos. Y otra vez volvemos a lo que estábamos hablando recién con Damián Gómez, que es el analista político que hace la columna, al tema de la centralidad del presidencialismo, ¿no? De esa cosa monárquica, del veto, por ejemplo, de la utilización del veto en esto, de manejar discrecionalmente el presupuesto. La chiquita. Parece como que es el centro, el ombligo del mundo, por más que tengamos tres poderes. Es como, vamos a decirlo en criollo, es cagarse en la división de poderes, ¿no? Sí, es interesante el análisis respecto de este planteo en el presupuesto, porque justamente hay algo de eso, como les presento esto que es una formalidad y después tengo medio derecho a hacer lo que quiera, que inclusive hablando de hacer lo que quieran, este presupuesto incluye algo que conocimos esta semana a través de un decreto de necesidad y urgencia respecto a el gobierno autohabilitándose a realizar canjes de deuda sin pasar por el artículo 65 de la ley de administración financiera que exige que para una renegociación de deuda pública tiene que mejorar alguna de estas tres condiciones. En la práctica se utilizan dos, que es el monto, el plazo o la tasa de interés. Bueno, esto está incluido en el presupuesto 2025 para dejarlo por ley, ¿no? La posibilidad de renegociar deuda sin tener que cumplir alguna de esas tres condiciones que parece algo bastante básico y que forma parte de la ley de administración financiera. Bueno, el gobierno lo modifica y se autohabilita a realizar canjes de deuda pública mediante un decreto de necesidad y urgencia en otra muestra de, si se quiere, el comportamiento que tiene respecto del Congreso Nacional. ¿Ese DNU fue posterior, en términos de la economía, posterior a la presentación en el Congreso de él? Exacto, ya vendría siendo el tercer intento, en este caso mediante un DNU, de saltearse la ley de administración financiera. Formó parte de la ley bases, no salió en la ley bases porque el Congreso lo frenó, ahora está en la ley de presupuesto, pero antes de que se discuta esta ley salen con este DNU, de alguna manera autoatribuyéndose la facultad de llevar a cabo renegociaciones, creo que fundamentalmente tiene que ver con que no están pudiendo resolver el frente externo en materia de dólares y el acceso, todavía no se recupera el acceso a los mercados de créditos, con lo cual necesitan de este bochorno, podríamos decir. ¿Por qué? Porque particularmente en el DNU hacen referencia a un decreto anterior de la gestión Guzmán respecto a la renegociación sin pasar por el artículo 65. Pero este decreto aclaraba que era para canje de deuda en pesos. En este caso se habilita a hacer este tipo de renegociaciones para deuda en cualquier tipo de moneda, con lo cual queda claro que ahí hay una cuestión que tiene mucho que ver con el frente externo, y que la verdad que tiene un peso muy importante si uno se pone a pensar la historia reciente de nuestro país en materia de endeudamiento en moneda extranjera. Aldana, te hago la última pregunta, si ya te libero y ponemos, nos retiramos, es qué tan en términos económicos es legal la ampliación de otro presupuesto. Perdón, ¿me repetís la primera pregunta? Yo tengo entendido que en términos legales no se puede repetir otro presupuesto, pero en términos económicos, ¿qué visión tenés sobre eso? O sea, de ampliar otra vez, o sea, repetir otra vez ese presupuesto en caso de que no se ha votado el presupuesto actual que fue a presentar mi ley hace una semana. No lo tengo tan en claro en términos legales, pero igualmente esa facultad existe, de hecho el presupuesto de este año es el presupuesto 2023, porque no se votó al final del presupuesto que había presentado el gobierno anterior para el año 2024, que gran parte de eso explica muchos ajustes en términos reales de distintos programas y asignados a distintas jurisdicciones justamente por esta decisión de mantener algunas partidas sin actualizar. Pero no tengo muy en claro si para el año que viene podría volver a suceder lo mismo con el presupuesto de este año, quizá viene de un presupuesto prorrogado, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Para los contratos económicos más allá de que se pueda ser legal o no. Y tendría, obviamente el presupuesto es una herramienta de cualquier gobierno, es una herramienta muy importante, independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con la planificación de esos gastos y de esa recaudación, porque acá también se proyecta la recaudación con la baja de la licuotan bienes personales, con la eliminación del impuesto país y demás, volviendo más regresivo al sistema tributario. Pero lo cierto es que es una herramienta importante y que sería fundamental, me parece fundamental que cualquier gobierno cuente con esa herramienta, más allá de lo que uno puede discutir después al interior de lo que es presentado. Sí, me parece que sería, obviamente, un problema que un gobierno no cuente con el presupuesto en función de lo que planifica, que creo que es algo que pasó en el gobierno del Frente de Todos, no recuerdo ahora qué año exactamente. Aldara, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, se nos está acabando el programa, y bueno, vamos a volver a llamarte, te comprometemos para un poquito más adelante, a ver qué... ¿Cómo? ¿Cómo? Más o menos antes del fin de año te vamos a llamar para ver cómo viene el fin de año para la economía argentina. A ver si vamos a poder comprar o no pan dulce. Buenísimo, sí, hablamos entonces. Muchas gracias por pasar por Pateando Barrios. Gracias a usted. Bueno.